¡Van en dirección contraria! Son de Calahorra ¿Calahorra? ¿Pero dónde estamos? Llegando Vamos Doc, danos alguna pista ¿Dónde vamos? Vamos a descender en el Teatro Cervantes de Arnedo El octubre corto empieza el miércoles 21 de octubre del año 2015 Arnedo ¿Nos llevarás a comprar zapatos? Esa es nuestra salida